Varias personas de la colonia San Pedro de los Hernández solicitaron un préstamo con una supuesta empresa denominada Tanda Créditos, la cual en sus tarjetas de cobro carece de una razón social, además no tienen un folio o sello que les dé validez. Las personas afectadas con la urgencia de conseguir un crédito de mil pesos accedieron a firmar pagarés en blanco, ahora sufren las consecuencias. Me requerían de un pago de nueve mil pesos, pero la actuaría me dijo que los quería ya y que si no se los daba, que entonces ella iba a entrar y me iba a sacar mis cosas. Yo le dije que yo no los tenía y fue del modo que entraron a mi casa a sacarme las cosas, pero como te digo, como yo le he hablado a la unidad y al abogado que me anda arreglando, ellas luego luego se fueron. Para adquirir un crédito deben ser grupos de seis personas, entre los cuales se firman como avales y aseguran que hasta que no paguen todos, les podrán entregar sus pagarés. Los afectados denuncian que además quienes ya liquidaron les alteraron sus pagarés y ahora les quieren embargar. También para denunciar a la licenciada Paulina que está haciendo mal uso de los pagarés que firmamos en blanco. Yo en mi caso yo fue por un préstamo de mil pesos y me lo alteró por doce mil pesos. Ya llegó al embargo y mi tarjeta se la entregué yo pagada y no me la hizo válida. Igual mis compañeras traen su tarjeta pagada y tampoco la tiene que, o sea, no les quieren entregar sus pagarés. Dichas familias acudieron ante el Ministerio Público para solicitar asesoría, donde les informaron que deberán contratar un abogado para que les dé solución al caso. Con imágenes de Juan Galán, Cristina Solís, Noticieros Televisa.